Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y el novio te trata mal, él no te controla Mi amita, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita, tu nombre es mi mamá, pero tú le eres inciente Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde tú quieres beber Y eres un sinfé Bebecita, tu nombre es mi mamá, pero tú le eres inciente ¿Por qué? Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres un sinfé Baby con ratatatata, baby yo soy tu criminal Baby con ratatatata, baby tu novio lo va a olvidar Baby con ratatatata, baby con ratatatata, baby conmigo te va a mudar Baby con ratatatata, baby tu tiro lo voy a matar Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby yo vi la TV Tú eres mi diabla y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis ojos Vení a la Versace Siempre hacemos a las seis nueve como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se va conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Harry Y tú te dices tu cuerpo bebé en el de Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la mía en tu piel me quedé Y tu bicho de tu tortito se la fue Oh, bebé tú eres mía ese hombre Olvídalo Y rabote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Hombre te llama pero tú le eres en cien Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde eso tú quieres beber Y el lucifer Bebecita Tu hombre te ama pero tú eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde eso tú quieres beber Y el lucifer Baby como ratatatata Baby yo soy tu criminal Baby como ratatatata Baby tu novio va a olvidar Baby como ratatatata Baby conmigo te va a mudar Baby como ratatatata Baby como ratatatata Baby tu tiro lo voy a matar Mi diablita Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex